hola y bienvenidos nuevamente a otra edición de asómate los lunes al estilo liliana is my way hoy vamos a hacer el cover de uno de los sofás de mi living room de mi sala acompáñame he acondicionado el cuarto de mi mami para este proyecto y ya procedí a cortar los moldes de mi sofá de esta manera ya lo corte es el color que elegí y ahora voy a unir las partes cada vez que tú unas las partes hay que trancharlo para definir muy bien la terminación del otro lado de la costura y en este caso lo que yo quiero es que la costura no se vea al otro lado por eso es que me estoy planchando y entonces realmente queda bien lisa perfecto que vamos a seguir uniendo las otras partes y planchando, uniendo, planchando, uniendo, planchando pues bueno estamos en nuestro segundo día de hacer los covers para mi poder, syrpa, uniendo, bebo, talla, pero bueno bien para este momento pues aquí ya lo es el cubero bueno estamos en nuestro segundo día de hacer los covers para mi el cover para mi sofá y ahora ya terminamos de hacer el cover vamos a darle una surcidita aquí y vamos a empezar con los cojines y con la parte esta de donde uno se sienta y hoy tenemos que terminarlo bueno ya hemos terminado el forro del cojín que va dentro del sillón y ahora voy a ponerle el elástico a todo alrededor y luego procedemos con los los covers para los pillows es fácil de ponerlo como un vestido porque este vuelo que le he dado acá si lo ven permite que el forro entre sin ningún problema qué te pareció los cover el cover que hice para mi sofá bueno te cuento que aquí en canadá existen estas famosas reglas y estas reglas son súper súper prácticas súper precisas con relación a los cortes y las medidas con la ayuda de este cortador obviamente cortas la tela con una precisión increíble y yo recuerdo que en el colegio tomé un curso de costura creo que de seis meses lo cual me sirvió y recuerdo que teníamos como cinco o seis reglas que usar pero mira ahora él todo avanza y entonces ahora solamente existe esta regla que hace las funciones de esas cinco o seis reglas que en el pasado usábamos ya no se usa solamente usamos esta espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima ya no se usa para Gracias.